En algunos lugares es considerado maleza invasiva, pero su uso en la gastronomía mexicana data de tiempos prehispánicos, los romeritos. Estos pertenecen a la familia de los quelites, se trata de una planta arbustiva perenne, con apariencia de arbusto pequeño, de 60 a 100 centímetros de altura, con hojas verdes, carnosas, de flores pequeñas y fruto seco. Los romeritos formaban parte de la dieta de los aztecas y desde ese entonces se consideraba un platillo muy nutritivo. En esa época se preparaban con aguautles, que son los huevecillos comestibles de insectos que viven cerca de los lagos. Su sabor es parecido al del camarón, Es por eso que la receta que hoy preparamos con tortitas de camarón, tiene sus orígenes en el sabor de la época prehispánica, y se adaptó, tal y como la conocemos actualmente, durante la época del virreinato. En esa época de la historia mexicana, y a pesar de las carencias económicas, las monjas que vivían en los conventos, crearon un platillo barato y sabroso, con ingredientes que tenían a la mano. Originalmente al platillo se le conocía como revoltijo, por la mezcla de ingredientes europeos y mesoamericanos, pues contenía romeritos, papa, nopales, nueces, cacahuate y mole. Los romeritos crecen en suelo alcalino salino y lugares pantanosos, y tiene impacto en cultivos de maíz y hortalizas. Se puede encontrar principalmente en los estados de Puebla, Tlaxcala, Estado de México y la Ciudad de México. El ciclo del romero de producción es aproximadamente de dos meses, dos meses, cinco días, diez días. Esto se empieza a trabajar a partir de los mediados del mes de octubre, del 12 de octubre en adelante, toda la gente de Minsky, por tradición y ya por un hecho, nos dedicamos a la siembra de romeros, se empiezan a trabajar los terrenos. El 15 de octubre, esa fecha, específicamente se tira la semilla, para que le dé tiempo en esos dos meses crecer, para que el 24, el 22, a partir del 20 de diciembre, se vende más, pero se empieza a cortar a partir del 12 de diciembre, del 13 en las posadas. En una hectárea, más o menos, se produce un aproximado de ocho toneladas por ciclo. Hay dos ciclos aquí en San Andrés Minsky de producción, que es en la Navidad, fin de año, y en la Semana Santa, las cuaresmas. En ese tiempo, sale un poquito más por el tiempo, por el clima. El clima de abril es un poquito más templado, rinde un poquito más. Al llegar la temporada navideña, es inevitable no pensar en uno de los platillos principales de la mesa de los mexicanos, los clásicos romeritos. Se hacen con hojas de romerito, que conjunto con mole, papas y tortitas de camarón, hacen una receta deliciosa para esa época. ¡Gracias!